El Tablet de BlackBerry Lo que muchos esperaban ver en el CES de Las Vegas es el Tablet de BlackBerry Se trata del Playbook que está aquí en el stand de BlackBerry en el CES de Las Vegas Ha tenido mucha aceptación si bien no lo dejó manipular mucho y está bien protegido por toda la gente que está en el stand Vamos a verlo de cerca para todos los de Enter.com Vamos a verlo de cerca para todos los de Enter.com ¡Minexions! Mini HDMI Micro USB Magnetic Charger Ok ¡Damm! ¡Speakers! Los escritos están en ambos lados de la pantalla Uno aquí Uno aquí Unos 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 aquí ¡Oh!